La Gremia Logística de Guatemala, inscrita a la Cámara de Industria de Guatemala, realizó hoy el segundo foro internacional de logística 2017, con el objetivo de mejorar la competitividad del país. En el evento participaron el viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Carlos Varillas, el Intendente de Aduanas, Guernes Florencio Valle, el Presidente de la Cámara de Industria de Guatemala, Juan Carlos Tefel y el Presidente de la Gremial de Logística de Guatemala, Óscar Robles. En la actividad los participantes discutieron sobre la importancia de generar información y conocimientos sobre las mejores prácticas en logística, así como de identificarlas para ejecutarlas. Precisamente es nuestra participación acá ya que las nuevas tendencias del comercio internacional nos obligan como institución a inmiscuirlos y actualizarnos a todas estas lógicas que el sector privado está promoviendo y obviamente nosotros como institución del Estado también tenemos que hacer la parte nuestra, básicamente enfocándonos y proyectándonos a apostar por la facilitación de comercio. Es el desarrollo o la descentralización de los centros logísticos. Guatemala está todo muy hacia la capital, las almacenadoras, la captación de toda la carga, el principal aeropuerto está en Ciudad Guatemala. Esto lo queremos cambiar buscando el desarrollo de otras áreas.